Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga acompaña el proyecto EasyDev del programa Apps.co que permite desarrollar aplicaciones web de forma fácil y rápida. Creamos una herramienta con la cual nos permite agilizar y poder entregarle productos o prototipos a nuestro cliente más rápidamente con el fin de que inmediatamente pueda ir revisando los avances del proyecto, puedan disminuir sus tiempos y disminuir los costos de creación de software. Inicialmente está dirigido a desarrolladores independientes o freelancers. Me parece interesante a rapidez el desarrollo del software porque ya está, entonces yo llego, lo cuadro de acuerdo a mi conveniencia. Ya tiene desarrollado la mayoría de las aplicaciones y lo único que hay que hacer es personalizarlas. Desarrolle su aplicación en www.easydev.com